Te cuento, yo empecé con cuatro chicos, porque venían todos los días a pedirme pan o que les dé algo de comer. Entonces yo empecé con esos cuatro chicos, estuve un mes con esos cuatro chicos hasta que empezaron a venir más chicos. Y bueno, hace tres meses que tengo el merendero y hablando con una vecina amiga mía me dice, Susana, vos sola no podés, así que vamos a tratar de pedir colaboración y empezamos pidiendo colaboración. Hoy por hoy, ¿cuántos chicos vienen al merendero? Y tenemos entre 14 y 16 chicos. Pero hubo más también, ¿no? Sí, 25 hubo. Y bueno, ¿y qué es lo que vos le ofrecés a los chicos que vienen? ¿En qué horarios vienen? Y yo les ofrezco, les doy leche, sería chocolatada o arroz con leche, y todo, faturas, tortas, todo un poco comen. ¿Es todo elaborado, digamos, por vos? ¿O por ahí la gente también colabora, ayuda en traerte lo que necesitas? Sí, la gente colabora mucho. Y yo le hago, por ahí le hago torta frita, con el otro día que no teníamos, teníamos la leche y todo, pero no teníamos, no teníamos masita nada, así que torta frita le dimos. Y ellos están contentos, porque yo le pregunté el otro día, los chicos, ¿ustedes están contentos? ¿Son felices? Sí, me dice, estamos bien acá. Están contenidos. Porque aparte de todo lo que yo le brindo a la leche, le hacemos hacer tareas, dibujan, juegan, así que hasta la lotería juegan a veces. Susana, ¿y esto todo lo hacés en el espacio de tu propia casa? Sí, sí, en mi casa. Bien, bien. ¿Qué lugar tenés para hacer? Yo no lo tenía acá yo, y ahora los tengo en la cocina porque hace frío. Y bueno, yo supongo que para todo ese trabajo uno, a medida que va creciendo y que se van incorporando otros chicos, tiene que empezar a agregar cantidad de elementos para poder hacer la leche, masitas, los lugares, los espacios donde ellos también están. ¿Recibís alguna colaboración o cómo te vas manejando en este sentido? De cosas así, de masita, todo eso sí me donan, donan mucho la gente. Leen la leche, y además también para los cumpleaños le hacemos las tortas, le festejamos los cumpleaños. Y se unió mucho los chicos del PJ, que también le trajeron malabaristas, payasos, que tenemos las imágenes de todo, que lo hicimos acá. Sí, nos colabora mucho la gente. Bien. Y vos personalmente, ¿cómo pensás que va a seguir creciendo este merendero? ¿Pensás que vas a tener cada vez más chicos, que van a ir rotando? Sí, yo pienso que van a venir más chicos, porque hay chicos. Nada más que esto ahora recién se está, como yo lo tenía, no quería decirle a la gente, porque mucha gente me dice, ¿cómo no me avisaste? No, le digo, porque surgió de mí y yo con mis recursos lo hacía. Y bueno, después ya, como yo ahora no tengo trabajo, entonces tengo que pedir colaboración. Y bueno, ¿qué estás necesitando hoy por hoy para poder llevar adelante este proyecto y poder brindarles todos los días, bueno, la merienda a los niños? Y bueno, leches, sería leche, yo le hago el arroz con leche o con polenta, porque es lo que más lo llena, porque es la única comida que tienen por día ellos. ¿Ellos vienen solo a merendar? Sí. Después yo ahora en las vacaciones sí le voy a dar el desayuno a la mañana, porque ahí se me van a venir todos. Claro, claro. Solamente, digamos, la merienda, por ahí tenés pensado ir agregando en otros momentos del día algo para comer, porque sabemos que esto habla a las claras de una realidad y una necesidad que tienen algunas familias. Sí, yo tengo un chico que me dice, de principio no venía, porque me decía que yo no le daba la comida y yo le daba a cuatro a la noche de comer, cuatro chicos a la noche y bueno, ahora se me van temprano, se juntan todos y se me van temprano, así que no le estoy dando. ¿Y qué pasa los fines de semana? Y los fines de semana sí, los tengo re temprano acá, pero yo como los fines de semana no los doy, pero cuando vienen sí, le doy, porque yo sé que ellos tienen necesidad, porque yo a veces voy a la casa, son las 12 en mediodía y están ellos dando vuelta y sin un bocado en la boca, porque realmente es así. ¿Y qué otras necesidades por ahí tendrías o qué podría aportar la gente en relación, por ejemplo, a ropa, a otros elementos que a vos te sirvan para poder colaborar con nosotros? Y bueno, yo estaba pidiendo útiles escolares para libritos de cuentos o libros para enseñarles a leer, porque hay muchos chicos que no saben leer. La mayoría, son dos o tres que vienen y saben leer, y lo demás, ¿no? ¿Vos pensabas que este merendero, que esta idea tuya de hacer lo que en San Carlos Sur se iba a extender tanto, iba a crecer tanto? ¿Qué es lo que pensabas cuando comenzaste con este proyecto y qué pensás hoy por hoy? Sí, sí, porque yo sabía que esto se iba a extender, porque como yo soy creyente y creo mucho en Dios, y yo sé que, como le digo, mucha gente me pregunta si la iglesia me ayuda, no. Pero yo tengo gente que no están en la iglesia y me ayudan muchísimo. Yo sí que sé, tengo fe que va a seguir y que van a venir mucho más chicos, porque cada vez más peor está la situación. ¿Lo haces vos sola o tenés alguna otra persona de la familia que colabora? Colabora mi hija y mi nuera. Bueno, entonces acudimos, como siempre, ¿no?, a la solidaridad de toda la gente, no solo la gente de San Carlos Sur, sino también de toda la zona, que quiera a lo mejor hacer algún aporte desinteresado para que vos puedas seguir con este proyecto, que es un proyecto solidario. Sí, sí, sí. Como yo también tengo pensado de cerrar acá, porque realmente lo tengo que tener acá, porque acá es más grande, y ahí es chiquito, y los tengo que tener a todos amontonados, entonces voy a tener que comprar ladrillos y levantar este pedazo acá. O sea que cualquier aporte es bienvenido. Sí, sí. Susana, decinos dónde está, en qué dirección está el merendero, para aquellas personas, gente común, ¿no?, de los vecinos de nuestra localidad, te den una manito, puedan ayudarte. Está ubicada en Moreno, 131 de San Carlos Sur, y bueno, quiero agradecer a todos los que donaron y a los que van a seguir donando, y especialmente a Anabella Poncio. ¡Gracias!